Mira, el fotógrafo callejero. Oye, no digas eso, escucha. No vuelvan a jugar. ¿Y si lo hacen? No ganes, él es mi jefe. Aquí estás otra vez. ¿Y qué vas a hacer? ¿Piensas perseguirnos todo el día? ¿Acaso es tu padre? Vienes a trabajar. ¿Tú estarás a cargo, Ayaz? Tú tendrás la responsabilidad. Vigila y supervisa. Bien, señora, no se preocupe. También buenos días. Olcú, debemos empezar, las modelos están aquí. Hola, chicos, bienvenidos. Los maquillistas llegaron, esos son los diseños de Mónica. Está bien, de acuerdo. Tú prepara el ambiente, empezaremos de inmediato. Está bien, está bien, no hay problema. Está bien. Atención, preparen las cámaras. Anden, vamos, los llevaré arriba. Tengo cosas que hacer. Ustedes tengan cuidado, ¿de acuerdo? Confío en ti. No me desilusiones. Hasta luego. No se preocupe, señora. Pronto entraré en acción. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Se sienten como sofocadas, ¿no es cierto? Así es, por supuesto. La circulación casi se detiene. Oye, ¿a esto le llaman diseños italianos? Son muy malos. Las fotos resultarán muy malas. Escucha, creo que han enviado los diseños equivocados. Esto no es normal. Necesitamos hacer unos cambios. ¿Qué clase de cambios? Escucha, necesito unas tijeras. Y tela de la que usamos en la decoración. Está bien. No está bien. Haremos algo para que estén cómodas y luzcan mejor. Haremos algo para que estén cómodos. Mira, ahora sí lucen como deberían. Haremos algo para que estén cómodos. Mojar lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso es todo. Gracias a todos. Bien hecho. Ya pueden cambiarse. Vamos a reunir el equipo para dejar todo limpio. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. No lo habría logrado sin ti. Espero les guste. Ahora voy a mi estudio. Las seleccionaré y las veremos. Luego haré los retoques. Bien, buena suerte. Cuando tenga las fotografías, pondré un mensaje. Este fue un éxito de Oikú. De su imaginación y de su creatividad. La escuela fue genial. Y el ambiente también. Creaste buenas escenas. Lo supe desde que te vi aquel día. Lo sabía. Lo hicimos juntos. Somos un equipo. ¿Las vemos? ¿Las vemos? Misión cumplida. Realmente no tuve que hacer nada. Ella sola destruyó su trabajo. Solo le di unas tijeras y listo. ¿Hizo cambios en los vestidos con las tijeras? Sí, eso hizo. Apenas puedo creer la ignorancia de esa chica. Ella misma se ha disparado en el pie. Bien. Muy bien, muchas gracias. No hay de qué, señora Unem. Anda, ve a descansar. No hay de qué, señora Unem. La 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 la... La la la... La 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 la... La 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 la... La la... ¡Gracias!